Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos con otro vídeo para el canal gente otro vídeo de nuestro querido CAN CERVERO gente el vídeo del CAN de hoy que vamos a hacer es CEST LA MORTE en vivo en Valparaíso el 7 del 12 de 2014 en la sala El Trafón esta es la información que tengo yo aquí del vídeo que vamos a hacer el vídeo va dedicado para nuestro amigo Eduardo Esba, un saludo muy grande que me ha dicho Elis por favor reacciona a la canción CEST LA MORTE en vivo en Valparaíso en 2014 y le dije vale la buscaré y la vamos a reaccionar y acá estamos gente con nuestro amigo CAN CERVERO y también mandarle un saludo muy grande a nuestro amigo Arturo Barrera que es un seguidor que me seguía cuando empezamos con CAN CERVERO y siempre me dejaba mensaje y esto por lo que él me cuenta con el nombre del canal de su madre y me acuerdo el nombre, o sea que sí, que es verdad que no seguía y me hizo recordar algo, yo había dicho que con el tiempo volveríamos a hacer todas las canciones de nuevo de CAN CERVERO, ¿por qué? porque yo las hacía reaccionando a ciegas y luego ya sí las escuchaba y todo una vez reaccionadas entonces claro, no disfrutaba en la reacción todo lo que el CAN nos dejaba con sus frases y dije que las íbamos a hacer de nuevo para eso, para poder entenderlas mejor y todo ahora las entiendo porque al CAN CERVERO lo escucho todos los días en el coche cuando voy a trabajar y a veces me llevo los auriculares y lo escucho también al CAN, bueno al CAN, al ALDO y a todo lo que escuchamos aquí en el canal porque me gusta y porque lo escucho entonces ahora lo disfruto mucho más que antes entonces como me lo recordó y lo que me dijo fue las podrías hacer las de en vivo en los conciertos y tiene razón, está bueno eso, lo que pasa es que claro yo no sé cómo salen y como no las quiero escuchar antes de reaccionarlas tampoco sé cómo está el audio, el video y esto pero bueno, no importa, vamos a hacerlo y depende de cómo salga o lo subo o no lo subo si lo subo se van a dar cuenta de todo lo que estoy diciendo por eso pero si no, bueno, nada más gente vamos a ir a la pantalla del video porque ya hablé demasiado y acá estamos gente, acá estamos ya estamos preparados, pantalla del video nos vamos a poner los cascos comentar, dejo por aquí abajo la pegatina del canal de donde sacamos el video lo sacamos del canal de Jimbo H2 o Jimbo H2 bueno, yo dejo la pegatina acá y ustedes ya la van a ver y lo entenderán mejor dedicado para estos dos amigos dedicado para todos ustedes, gente para todos los seguidores de nuestro querido Can Cerbero aguante platense como siempre y vamos con el video ya a ver cómo se escucha a ver cuando te pagaron como que no estás así mi amor no te pagaron ¡ay! 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 hay gente me dicen que esa frase es de Randy Acosta y que él la tomó prestada y es buenísimo porque no es solo es que la toma prestada, si no es que lo nombra, o sea, dice y nombro al que me hizo la frase o no sé qué o algo por el estilo es buenísimo, el can estaba en todos los detalles gente, eso es eso, es estar en todos los detalles esperá que yo la verdad, esperá, esperá, que lo que quiero hacer es volver para atrás y si no no vuelvo, ahí yo creo que volviendo ahí lo va a volver a decir, pero es buenísimo por eso, porque si soy real y no porque lo digo, sino porque lo soy y porque lo dice mi amigo y lo recito, es un grande el can, gracias can por todo lo que nos dejaste, amigo tomando el presente como quien se fuma un puro, no es puro, que siempre voy a ser igual, siempre me ando igual será porque me lo quieren mochar, real porque lo soño, por decirte si es real, mis alumnos afrojas en esta frase me atrevio a citar yo, que no soy que sentiría esto, no acepto, no sé si es mi tristudo o mi defecto en esto, muchos lo querían ver muerto y se lo cargaron gente, digan lo que me digan, cuenten lo que me cuenten, tenemos un usuario un usuario, siempre digo lo mismo, un usuario no, un usuario no, gente, un suscriptor del canal que dice que él tenía un video en el que tomó una cámara de seguridad de la muerte de Cancerbero y vio que era Cancerbero y que era él y que esto que el otro, hay mucha gente que le está dando palos ahí, diciéndole que no, que es mentira y no sé qué, a ver, el chaval dice que lo vio, que lo borró y no lo recuperó nunca más, que lo vio, que está seguro dicen que las cámaras de seguridad ese día estaban todas apagadas, o sea que es difícil que haya un video pero así todo, para mí, lo mataron, para mí, hay muchas cosas que no concuerdan con lo que dicen lo dije ayer en el video y lo dije cada vez que hablamos de esto, hay muchas cosas que no concuerdan a uno le comenté, es más fácil decirlo así, los dientes, si vos caes de trompa te rompes todos los dientes y a Cancerbero le faltaba uno así, uno no, uno así, uno no, o más o menos una cosa por el estilo no le faltaban todos juntos, entonces si vos pegás de trompa contra el suelo, de morro contra el suelo de cara contra el suelo, te bajás todos los dientes, ¿sí? salteados no, entonces este chico al que le contesto esto porque dice que a él alguien no sé quién le dijo que lo mataron, que lo torturaron primero y lo mataron a golpes hasta que murió no sé qué y bueno, si realmente es que lo torturaron, los dientes se los deben haber arrancado así no creo que hayan sido ni a piñas ni a nada, nada más gente, me fui, me fui del tema pero bueno, lo que dice el Khan, que se lo cargan hoy ay, ay ay, ay ese es buenísimo, gente, ese es buenísimo, tenía esas cosas, el Khan era más inteligente que nadie ahora yo digo hola, dice, y seguro saldrá algún MC que dirá que su nombre es MC hola y va a decir que yo le tiré a él y por eso me conté, es un fenómeno, es un fenómeno que bueno totalmente ahí, ahí, el mejor exponente totalmente es un fenómeno es un fenómeno es un fenómeno Unión alto con Venezuela, gente. Publica cualquier mierda desde lo que hace mi gente. Disfrazado en los canas, pero por dentro se pierde. ¿Tú crees que soy bobo? Soy tres crámenes de lobo. Quítese las máscaras, por mí me pueden lanzar todo. Respeto esa actitud mucho más que la hipocresía de los amigotes, tipo y cariote con el Mesías. A mí no me suenan con puestos chinos, con paquetes chilenos, ni se hagan los huecos conmigo. Yo sé cómo se bate el copre, que tiene un barrio pobre donde nada más niño tiene que ser hombre. Ya pere ron, sean que es muy sin nuestro alcance, pero con KTU, no te he venido, miras, and I'm ready to pause, but I'm just a true barrio. Artecido para ser el rapero en el escenario. Mi música es para organización y barrio. Para estar con un aval a plastera pescario. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, can! ¡Ay, can! ¡Punché que te cobre la muerte! ¡Punché que te cobre la muerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!